Música Tenemos muy poquitos minutos para cerrar el programa, no queríamos hacerlo sin hacer referencia al cumpleaños al que hacíamos mención más temprano, hablamos de la Liga de Punta del Este Fomento y Turismo que en este 23 de abril está cumpliendo 80 años, ni más ni menos, a lo largo de estas 8 décadas bueno, han pasado figuras muy importantes, emblemáticas, que han dejado su huella, su marca, su impronta en esta institución social tan querida y tan prestigiosa de Punta del Este Hoy, quien asume esa responsabilidad, quien está al frente de la responsabilidad de presidir la Liga de Punta del Este Fomento y Turismo, es el doctor Javier San Martín, a quien tenemos en línea Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bueno, un gusto verte, te tenemos vía Skype Bueno, 80 años de la Liga, tú sos el que tiene en este momento el bastón de mando, digamos ¿Qué reflexión te merece este momento? Bueno, es una oportunidad que ocurre en unas circunstancias muy especiales Estamos con una situación de pandemia que nos ha limitado en muchas cosas Veo que estás pasando unas imágenes históricas que acabamos de colgar Realmente 80 años de una institución Lo que más se está demostrando es que es algo que trasciende, que ha sido útil Porque nada dura 80 años si no sirve para nada Al contrario, esto ha sido de enorme utilidad y fue una visión de los pioneros en el año 1940 Encabezados por Francisco Massoni, un docente que hoy tiene en su recuerdo un museo en Maldonado Y a lo largo de todos estos 80 años es muchísimo lo que la Liga ha hecho Tanto desde el punto de vista de la promoción del turismo como de la promoción de la cultura Hemos trabajado mucho en urbanismo, hemos trabajado en conjunto con las autoridades Con las autoridades nacionales, departamentales, el Ministerio de Turismo, la Dirección de Turismo La Intendencia con sus diferentes departamentos En fin, hemos hecho muchísimas cosas en favor y en beneficio del desarrollo del departamento Y particularmente de Punta del Este que es un poco el buque insignia de este Uruguay Y de quizás el departamento, el balneario emblemático de América No creo que haya en todo el continente un lugar como el de Punta del Este Lo que tú decís de las imágenes antiguas de Punta del Este, qué lindo que es ver Lo que ha sido Punta del Este, cómo ha ido creciendo Y uno dice, mirá lo que era, mirá lo que era la Liga Mirá, no estaba tal edificio, no estaba tal torre Evidentemente tú señalabas de los pioneros, hablabas de Massoni Y a lo largo de estos 80 años, bueno, yo tengo el gusto de compartir el programa con Florencia Sagasti Otro apellido ilustre, todos recordamos al inolvidable Armando Sagasti Y toda la familia Sagasti que tanto ha hecho por Punta del Este Y tanta gente y tantas familias y apellidos más Que han logrado poner a Punta del Este en un sitial de privilegio A nivel de balnearios de América del Sur, ¿no Javier? Sin duda, acabas de hablar de un apellido, sí, que sin ninguna duda de gran trascendencia para el departamento Armando fue uno de nuestros directivos, muy importante, fue tesorero durante muchos años Y una de sus hijas se casó en nuestra sede Te puedo hablar de los gatas Nieta, nieta Yo me casé en la Liga de Fomento ¡Ah! Perdón, perdón No, pasa, pasa, a veces me pasan Pero vos sos la hija o la nieta Como mi padre se llama igual, mi padre se llama Armando Sagasti Genera esa confusión Pero yo me cansé en el 2017 en la Liga de Fomento Perdón Mariana Y tengo que agradecerte también ese videito que nos enviaste con motivo del cumpleaños Pero bueno, realmente estamos muy contentos de poder tener estos 80 años Lamentamos las circunstancias en las que esto está ocurriendo Porque nos han modificado mucho nuestros planes Lo venimos organizando desde el año pasado Porque ya el año pasado, sabiendo que este año se cumplían los 80 Bueno, ahí ya estábamos planificando actividades que nos De alguna manera nos mostraran ante la sociedad Y que vieran un poco qué es lo que la Liga hace Generalmente lo hacemos a bajo ruido Por eso es que quizás muchos no sepan Cuánto ha influido la Liga en las actividades de Punta del Este, del balneario Tanto en lo cultural, como yo les decía En la parte gastronómica, en la parte inmobiliaria En fin, es innumerable la cantidad de cosas en las que la Liga ha tenido su impronta Bueno, yo particularmente tengo muy lindos recuerdos Como bien decís, acompañando a mi abuelo desde chiquita A la Liga de Fomento, algún evento social Bueno, los antiguos veraneantes también Que mi familia, tanto paterna y materna Como que solían ir a participar Pero en este caso, me pasa con eso que decir 80 años de la Liga de Fomento de Punta del Este ¿Queda suspendido el festejo o capaz que se planea Si todo esto se reactiva a fin de año Poder hacer alguna conmemoración en este año tan importante? Nosotros teníamos pensados varias cosas Que las hemos tenido que suspender Y ahora en este momento estamos muy supeditados A la evolución de todo esto La idea nuestra sí es hacer un año de festejo Es decir, los 80 años es todo el año Entonces vamos a tratar de hacer una actividad En cuanto las condiciones nos lo permitan Y ver que de lo que teníamos programado Podemos reprogramarlo Entre ellos teníamos conferencias, charlas Espectáculos Habíamos ya hablado con el ballet del Sodre El ballet folclórico Que lo íbamos a traer al cine Cantegril Para hacer un evento popular En fin Pero bueno Dirá en las circunstancias De qué manera va a desarrollarse Este tema de las limitaciones En los contactos Porque estamos ante una nueva realidad Evidentemente Y bueno Hay que replanteárselo En base a cómo vengan los próximos meses Javier, queremos agradecerte especialmente Que nos hayas atendido en este día tan especial En este año tan especial Como señalás tú Para esta institución Esteña En tu persona El saludo Las felicitaciones Y los deseos de un próspero año Para toda la comisión directiva Y para todos los funcionarios De la Liga de Punta del Este Muchas gracias Muchas gracias Marcelo A ti A todo el resto de la producción Y al canal particularmente Que es un canal que siempre ha estado Cuando nosotros hemos requerido De sus servicios Para difundir algún tipo de actividad O de acción Así que bueno Lo que ustedes están haciendo Es de enorme importancia Y yo también les estoy agradecido a ustedes Un placer Hasta pronto Un saludo cariñoso para toda la familia Igualmente, gracias Muchas gracias Nos quedamos sin tiempo Me hubiera gustado preguntarle a Javier Lo que es la Liga de Fomento Veíamos una imagen que decía Liga de Punta del Este Al servicio del turista En sus paredes ¿No? Hoy en día ¿Cómo ha cambiado eso Con el tema de las redes? De que hoy el turista Se sirve de una cantidad De aplicaciones Y de servicios online Y de instituciones Que han surgido Posteriores a la Liga de Punta del Este Eso diluyó un poco El rol de la Liga Sigue siendo aquello De fomentar El turismo Desde su lugar Con una gran cantidad De socios Que son competidores Pero son socios también O sea, todo ese cambio A lo largo de 80 años La trazabilidad de la Liga Con las nuevas tecnologías Y con los nuevos tiempos Y con toda esta vorágine De la globalización ¿Cuál sería la impresión? Pero seguramente Como dice él Tenemos todo el año Para hablar de este tema Y además es algo Que nunca pierde vigencia Vamos a una pequeñísima pausa Ya volvemos con lo último En la mañana del 11 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!